El reto para hoy se llama la bolsita creadora. Así que yo le pedí a mi esposo que me empacara cosas en esta bolsa sin llover. Yo tendré que sacar de esta bolsa un elemento y crear una corta historia, un corto poema, alguna narración que quieras contar acerca de ese objeto, una metáfora, una parábola, todo es posible. ¿Listo? O una canción también. Entonces yo voy a proceder a sacar el objeto. Una bomba. Bueno, el día de mi cumpleaños yo esperaba que pusieran muchas bombas, pero en vez de bombas pusieron muchas serpentinas. Y en vez de que mi torta tuviera muchas velas, mi hermanita le puso muchas moritas silvestres. Ese día cumplí nueve años y nunca olvidé daré aquella celebración. Así puedes improvisar alguna historia, alguna anécdota o algo que te llame la atención de ese objeto que sacas. Grabas un video, lo subes a Instagram, a Facebook, etiquetas a 911 like, numeral talento 911 y lo compartes. Somos 911 like. Somos vida y tu vida es importante. Somos 911 like. Somos vida y tu vida es importante.